Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal de comida con mi sabor. El día de hoy estaremos preparando unas exquisitas, yummy, 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 exquisitas, exquisitas, exquisitas tostadas de pollo con crema y guacamole estilo La Siberia. Sí, así como lo oyes, estilo La Siberia. Deliciosas y hechas en casa. No vas a gastar tanto dinero, son hechas en casa y de una forma muy fácil, muy fácil. Estas tostadas a mí desde niña siempre me han gustado y ahora que las puedo preparar, ¡Uy! Bomba, ¿verdad? Riquísimo. Entonces, soy Mirna y comenzamos. Para estas deliciosas tostadas vamos a necesitar una pechuga de pollo, que como se va a deshebrar alcanza perfectamente para dos o tres personas, que la vamos a llevar a cocer con dos dientes de ajo y un trozo de cebolla, pero yo le tengo estas dos cebollitas de rabo y se las voy a poner. El funcionamiento es el mismo y el sabor también. Y le voy a poner un poco de sal al gusto. La llevamos a cocer y procedemos a deshebrar. Una vez que ya cocimos la pechuga de pollo, y mira, yo la corté en tres partes para que sea mucho menos el tiempo que usas de cocción y fácil de deshebrar, vamos a usar una forma muy sencilla de deshebrar, fácil y rendidora, que estoy segura que te va a ayudar bastante en tu cocina. Pues mira, esta es la forma fácil para deshebrar el pollo sin meter las manos y hacer que rinda mucho más. Vamos a hacerlo por partes. Una tercia de la pechuga que cocimos. Lo vas a llevar a tu licuadora y no lo vas a poner en ninguna velocidad, lo vas a poner donde dice pulsar. Y vas a oprimir y soltar, oprimir y soltar, para que se vaya deshebrando a tu gusto. Mira lo fácil que es deshebrar el pollo. Puedes ver aquí, sin meter tus manos, sin quemarte si la pechuga está caliente o no. Se deshebra perfectamente y por lógica también te rinde mucho más. Seguimos licuando la pechuga para deshebrar en pulsaciones. Y volvemos a nuestro contenedor, donde estamos poniendo la pechuga ya deshebrada. Y finalizamos con la tercera parte de la pechuga. ¿Viste en qué momentito pudimos deshebrarlo todo? No importa la cantidad de pollo que tengas que hacer, te ayuda mucho deshebrar de esta manera y te va a rendir bastante, como te había dicho. Ya que tenemos el pollo deshebrado, vamos a usar un aguacate para hacer el guacamole que va a llevar esta tostada. Lo vamos a cortar. Y lo vamos a hacer en forma de guacamole. Mira que rico se ve. Lo sacamos de su cáscara. Lo cortamos un poquito con el cuchillo para que se nos facilite machacarlo. Y machacamos. Pero ahorita, mientras estamos machacando el aguacate, te voy a dar un secretito que te va a ayudar a mantener tu aguacate sin oxidarse. Aquí está el secreto. Vinagre. Le vas a poner vinagre a tu gusto, sin que te quede demasiado suave el aguacate, sino que tenga una buena consistencia. Y le ponemos sal al gusto. Aquí no le vamos a poner tomate, ni mucho menos. Solo el aguacate, porque vamos a hacer una receta con pollo diferente. Y mira cómo empieza a cambiar la textura con el vinagre. Le vamos a poner un poquitito más. Esto va a ser a tu gusto y dependiendo la cantidad de aguacate que estés haciendo. En este caso, yo le estoy poniendo aproximadamente a un aguacate grande, como tú lo viste, quizá dos o tres cucharadas soperas de vinagre. Un poquito más de sal. La sal va a ser a tu gusto. Porque recuérdate que también vas a ponerle sal a tu pollo y todo cuando esté en la tostada. Entonces, no te excedas en la sal en este momento. Pues, ¿qué te parece? Mira, la consistencia. Súper rica. Tiene que tener una consistencia que no se te salga de la tostada y no se escurra. Ahora vamos con la crema. Entonces, como esto es demasiado consistente o demasiado, ¿cómo te puedo decir? Es decir, espeso para la tostada, un truquito es que le vamos a poner, dependiendo la cantidad de crema que tengas, un chorrito de leche. Y para que no tenga el sabor de la leche nada más, le vas a poner sal a la crema con la leche. Y empiezas a hacerla un poco más diluida. Tiene que tener una consistencia como de pomada. Pero no una pomada demasiado espesa que no la puedas manejar, sino de una pomada mucho más suave. Esto no tiene gran ciencia. Esta, si te fijas, está prendiendo ya todos sus grumitos y se está haciendo más suave, más tersa. Porque la estamos suavizando con el chorritito de leche, una cucharita de leche. Y repito, las cantidades van a depender, la cantidad de crema que estés tratando de rebajar, como en este caso, a que tenga esta consistencia de pomada, pero no una pomada densa. La leche incluso le va a dar brillo a la crema, como si fuera un betún. Estas son las tostadas que regularmente se usan como tostadas de la Siberia, como las hemos conocido. Pero si no encuentras tostadas grandes, la puedes hacer con una tortilla del tamaño que tú la tengas en tu casa. La puedes freír un poquito, la puedes llevar al horno a deshidratar, como más te guste. Y esta tostada va a llevar tapita. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en la tostada? Vamos a poner guacamole. Tú sabes qué tan generoso puede ser con el aguacate. O qué tanto puedes ahorrarte. Pero debe sentirse el sabor del aguacate. Ya que le pusiste el aguacate, le vamos a poner el pollito que deshebramos. Mira. Y ya que le pusiste el pollito, viene esta deliciosa, deliciosa, deliciosa cucharada de crema en el centro. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Esta tortilla va a ser la tapita. No vamos a usar para comer la cuchara, ni mucho menos, sino que esta la vamos a cortar en cuadritos y empezamos a comer del pollo que está en la tostada de abajo. Pero no solo es eso. Estas se deben siempre acompañar con algo bien delicioso. ¿Qué te parecen unos chilitos en vinagre? Y una zanahorita también, para empezar. Pues, ¿qué te pareció la receta? Fácil, rápida y sabrosa. Económica y deliciosa. Estoy seguro que a todos en casa te van a aplaudir, aplaudir, aplaudir. Porque están súper ricas y sobre todo que no tienes que gastar tanto en ellas. Las puedes hacer de pechuga, las puedes hacer de muslo, las puedes hacer de pierna. Lo que más te convenga y lo más económico dependiendo tu bolsillo. Y lo puedes deshebrar como lo hicimos en la licuadora, de una forma fácil y sobre todo rendidora. Entonces, dicho esto, y como ya tengo un poquito de apuro para comerme mi tostada, si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita para nuevas notificaciones, compártelo con tus conocidos, porque esta receta es para todos. Recuerda, no seas envidiosito o envidiosita, comparte con tus comentarios. ¿Qué te gustaría? ¿Qué cosas cambiarías? ¿Cómo las haces tú? Para eso somos un equipo todos, para participar en conocimiento de cada uno, ¿verdad? Comparte, comparte, comparte de verdad y escribe. Escribe tus comentarios que son muy importantes y muy retroalimentadores. Y también los necesitamos para crear nuevo contenido para todos ustedes y saber qué es lo que ustedes desean y quieren. Entonces, nos vemos muy pronto. Bendiciones.